Bienvenidos chicos al tercer vídeo de esta serie de 30 días grabando con 30 juegos de la Kings League Hoy tenemos un invitado especial, es jugador del barrio, jugador actual de porcinos El más porcino de todos, Jacobiño El más porcino de todos es Joan, que como veis le gusta el rosa Eso es verdad, eso es verdad Hay que decir que tú ya hiciste un reto como este, de hecho fuiste el primero a hacerlo ¿Y cuántos juegos marcaste? 12, si no me equivoco Lo gané y he venido a volver a ganar Me padreo y ahora me quiere volver a ganar Eres el segundo jugador de la Kings League que saqué en el trailer Al primero le gané, así que te quiero ganar a ti para empezar mejor que nunca Venga, empezamos, penaltis Yo me dedico a marcar goles Lo que tú quieras Empiezas La presión para ti, peor para ti Vale, vale, vale Creo que empieces fallando Ay, cabrón Me aseguro, me aseguro ¿Qué es eso? ¡Con la presión! Niño Si se empieza un vídeo ¡Jacobo! Si se empieza un vídeo Los penaltis son claves Luego la clasificación Cerdo es, tío Qué cerdo es, tío Qué cerdo es, tío Es la clase de ponerte en el cerebro del portero Por cierto, tu rival a batir Oriol Boada que va primero Sí, sí Ocho chicharros Ocho Se me quedan, seis ¡Ay! ¡Qué bien! Casi Porcero, a mí por lo menos me adivina a todas, tío Venga, Jacobiño Tres iguales, tío Tres iguales ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Guadad! ¡Vamos! Cero fallitos por ahora Jacobiña está nerviosa Tiene presión ahora, en verdad, eh Tiene presión Tiene la pierna muy cargada, Jacobo Creo que voy a morir antes de acabar este reto, eh Hay que decir que por ahora Nadie había metido los cinco penaltis Van dos vídeos, pero bueno ¿Era el cuarto o el quinto? Quinto, este ya es el quinto Hay que decir también que el portero es su amigo Vale, vamos Este toca fallarlo, está escrito, además ¡Uy! ¡Estamos bien, eh! ¡Estamos calientes! Yo creo que grabamos otro día mejor Venga, vamos con las faltitas Por ahora vamos bien los dos, eh Vamos bien los dos Sí, cinco de cinco Tiene pinta reto bonito ¡Vamos, Sergio! Te muestran, eh ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Bicho! ¡Oh, qué golazo, tío! ¡Me acaba de joder, eh! ¡Qué perro! ¡Qué perro, tío! Estoy en modo concentrado, eh Estoy en modo Jacobo No creo, ¿no? Vaya, qué feo, qué feo, pero para adentro ¡Feo, pero dentro! Ese gol ya me acaba de matar ¡Guau, es que esta es la que va a marcar el reto! Mira si hay presión, que es la más importante ¡Ah! ¡Ay, puño arriba! ¡Vaya una, Jacobo! ¡Bien! ¡Qué buena, portero, tío! ¡Buena mano! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dios! ¡7-7! Está reñida esta, eh Está reñida, eh ¡Bien, portero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buena mano, eh! ¡Arofán! ¡Ay, no! ¡Se me fue! ¡Iba buena! ¡A ver, dame esa! ¡Vamos, Jacobo! ¡Arof! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchad! ¡Muy bien, eh! ¡Vamos, empate! ¡Siete chicharros, eh! ¡Igual, no! Ya estás en la clasificación bastante arriba! ¡Vamos a desempatar, eh! ¡Qué paradón! ¡No entro! ¡Hay que encontrar la repetición porque no sé si se ha dado al metal o al metal! ¡Sí, no! ¡Es que justo lo has tapado! ¡Ada el palo, da el palo! ¡Ada el palo, da el palo! ¡La parada que me acaba de hacer! ¡Pero animal! Hay una presencia que me está moviendo la bola, eh Yo solo digo eso, eh No sé si suan, pero me está jodiendo el reto ¡Uy, qué mierda! Vale, vale Me encantaría tanto 3 de 3 victorias ¡Oh, qué mal, tío! ¡Qué tiro! ¡Mierda, joder! Baja, gol, tiene gol, va ¿Cómo está este, eh? ¿Cómo está este cabrón, eh? ¿Por qué va a llegar tan fácil, tío? ¿Por qué va a llegar tan fácil? ¡No, tío! ¡Acombrera! ¡Dale! Ah, eso va, no tienes complicado, tío ¡Portero, por Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? Ni de coña, ni de coña Eh, bar de la Kings League, gol seguro Última ¡Uy! No te creo, no te creo, no te creo, la guarrada esta ¡Qué guapo el porcino! ¡Qué bonita, tío! Ese balón pesa como 7 kilos, eh ¡Oye, tío! ¡Qué bonito el palo, Jacob! ¡Qué bonito es cuando dan el palo! Y no entra, tío ¡Es precioso, eh! Vamos, Joan, tío Tiene alguna decente, va ¡Uy! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Tío, vamos a empate Pero has empatado con el líder de la clasificación, ¿eh? ¿Sí? ¡Qué es boada, eh! ¡Ojo, eh! Si metes uno, estás líder Lástima, porque hemos fallado unas cuantas, tío No me ha acompañado el larguero hoy, eh ¡Qué buena poca! ¡Ahí, me ha pillado, me ha pillado este tío! ¡Uy, qué bien! ¡Vamos, perdón, perdón! ¿Con quién más? Que soy un poco jacobiño Lucía Vale, 9-9, eh O sea, ahora mismo estás líder O sea, me queda una a mí o a los dos A mí, ¿no? O sea, se ha empezado tú Sí, eso es seguro, 9-9 Venga, jacobiño Uy, los descansos no te sirven para Otro palo Otro palo Uy, cómo está el tema, eh Tío Si marca esta, me revienta, tío O sea, esta es muy clave Porque si marca esta, ya desde ahí, marcar Hay que parar Hay que parar La intención era buena, eh La intención era esa Era buena el portero, tío Vaya reto, eh Madre mía Let's go Ay Uy, que te mato No, vale, vale No, 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 no Es que desaquí, tío Uff Es que yo creo que esto hay que pegarle así Que baje para un lado Están prescritos Uy, que casi me caigo, tío Uy, que casi me caigo, tío Que casi me caigo, tío Ale, le pega el cabrón a romper, eh Joder No te la puedes dejar con el reto que llevas, eh No te puedes meter ahora, eh No te puedes meter ahora, eh Ah, cogui No ¡Bien! ¡Vamos! Se me ha levantado ¡Vamos! Ale, habrá que hacer algo, ¿no? Nueve Te colocas primero en la clasificación Lo estáis viendo ahora mismo Desempate Pero hay que hacer un desempate Empieza este vídeo ya Eh, eh A suertes, a suertes, a suertes A suertes A uno, eh Tres, dos, uno Tres, dos, uno Joder, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Y el palo otra vez! ¡Qué desastre, de verdad! Pau Boada Y ahora Jacobo ¿Cómo la acabo de agafar diciendo esto, tío? Ya perdí, tío Vale Se viene de primera derrota, amigos Vamos, Costa Rica, te quiero Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Tercer día haciendo este reto Un invitado para el siguiente Eh, vamos a traer a... Que me puedo ganar Ya sabes ¿Algo de calidad o no? Algo de calidad Dame calidad ¿Ruché Carbó o qué? Ruché Carbó Me gusta, me gusta Ruché Carbó Así que nada, chicos Perdimos Dos, uno Por ahora vamos con la Kisly Jacobo se coloca primero Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Vámonos! ¡Vámonos!